Uno de los jóvenes músicos más sobresalientes de México, el pianista Rodolfo Ritter, cumple 25 años de trayectoria. Para celebrarlo ofrecerá un concierto este 6 de agosto en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Sigo pensando y sigo teniendo la convicción que la música es un vehículo para transformar a la gente, a la sociedad, y pues en estos 25 años estoy cada vez más convencido de ello. Rodolfo Ritter asegura que pasión y dedicación son determinantes para el éxito. También comentó el repertorio que ejecutará en su gala de aniversario. Va a ser música de Mozart, un poco usual para mí, porque normalmente no empiezo con Mozart, pero va a ser con Mozart. Dos sonatas que son muy demandantes en si bemol, y luego viene música de Paul Rohn, justamente de este compositor que le digo. Voy a tocar seis piezas de él, y después cuatro piezas de Rachmaninoff, preludios y un fragmento, y cierro con la barcarola de Chopin. Señaló que la fiesta por este acontecimiento seguirá a lo largo del año, con conciertos por la República Mexicana y el extranjero. Además de la presentación del día seis, efectivamente, tengo concierto con la OFUNAM, el 29 y 30, si mal no recuerdo, de octubre. Voy a tocar el concierto de Ponce, concierto romántico el primero. Voy a tocar con la Filarmónica de Chihuahua. Tengo un concierto también en Lausana, en Suiza. Y viene también la presentación próximamente, o sea, el lanzamiento del primer disco de la música de Paul Rohn, que le comentaba que es un compositor que estoy ahorita rescatando, un gran compositor. Con información de Gabriel Vaquero y Juan Carlos Castellanos e imágenes de Erick Gómez. Notimex.